A todos nos gusta la música Pero aquí vas a aprender a vivirla, sentirla y escucharla de una manera distinta Aquí en la música En las prácticas, en los ensayos, en los ensambles Darte cuenta de que si te entregas por completo Lograrás esa pasión al momento de tocar Hay que vivir la música con entrega, con dedicación, con esfuerzo Poner todo de sí para poder lograr el éxito Y ser un gran músico Lo que quiero lograr en ustedes es que aprendan a ser unidos Fortalezcan la amistad que tienen Sé que dentro de ustedes hay diferentes formas de pensar Pero hagamos todo lo posible por unirnos en una sola Hagamos historia con la música en mi colegio Yo me comprometo a dar todo de mí Y espero recibir lo mismo Que tú es todo de ti Hagamos vivir la música en mi colegio ¡Suscríbete al canal! Empecemos ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.